saludos desde info cuba bienvenidos a una nueva edición de noticias cubanos indignados por nueva tasa oficial de cambio del dólar los cubanos mostraron en redes sociales duras críticas contra el gobierno tras conocerse que fijó oficialmente en 120 pesos el valor de un dólar y que comenzarán a comprar divisas a la población pero que no van a venderlas por el momento que falta de respeto es el comentario que más se repite en las redes sociales de los cubanos tanto en las reacciones a la noticia en medios oficialistas como en prensa independiente aplicarán tasa de cambio de 120 pesos cubanos por dólar en compra de divisas a población gil informa que iniciarán desde este jueves la compra de divisas a la población como un paso inicial para la apertura del mercado cambiario en el país todas las personas podrán a partir de este viernes vender sus divisas al estado aunque la venta de divisas a la población todavía no comenzará aclaró presentan proyecto de ley para exigir extradición a eeuu de fugitivos refugiados en cuba la propuesta bipartidista denominada justicia para los policías warner forer y frank connor busca establecer como político oficial de washington el requisito de extradición inmediata de todos los prófugos de la justicia que actualmente reciban refugio en cuba para evitar su procesamiento o confinamiento de delitos cometidos en territorio estadounidense según un comunicado difundido en la página oficial del senador rubio la gobernadora de santiespíritu teresa romero llamó a los cubanos a no quejarse en redes sociales por temor al enemigo dijo para referirse a quienes critican al régimen en la web agregó que todo lo que nosotros hacemos esos enemigos tratan de transformarlo y tratan de confundir a nuestra población sus declaraciones intentan controlar el fenómeno de las redes sociales a donde acuden los cubanos para hacer sus denuncias ante la escasez de alimentos y medicinas los apagones y la precaria situación en casi todas las esferas del país